¿Qué le parece si vamos ahora hacia Guanajuato? Esa ciudad oculta entre montañas a más o menos 2000 metros sobre el nivel del mar. De hecho, llegó a ser el centro minero más importante del país. El hallazgo de las minas hizo que Guanajuato se construyera aquí en una cañada, que fueran las casas ascendiendo a los montes. Aquí, en donde puede uno encontrar momias de verdad y otras de dulce. Pero rodeado de todo esto, Guanajuato literalmente atesora en lo más profundo de sus entrañas el mayor de sus atractivos. Una verdadera maravilla creada por el hombre. Seguramente usted ha escuchado hablar de ellos. Son los túneles de Guanajuato. El centro histórico de la ciudad y las minas adyacentes fueron declarados en 1988 Patrimonio Cultural de la Humanidad. De arquitectura surrealista. Son más de 8 kilómetros de túneles que la convierten en la vía subterránea más grande del mundo. No hay quien visite los túneles de Guanajuato y puede evitar la sensación de estar viajando por un túnel. Pero desde el tiempo. Todas estas vías han sido de gran utilidad. Un detalle que las distingue y les da un profundo arraigo a las tradiciones locales es que fueron construidas en su totalidad por los trabajadores más representativos de Guanajuato. Fueron creados como una maravilla de la técnica de la época colonial, en el siglo XVIII, por nuestros antepasados. Lo que nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado minero y de todas esas gentes que nos antecedieron y que construyeron Guanajuato gracias a la minería. ¿Quién podría dejar de suspirar ante esta maravilla creada por el hombre? ¿Quién evitaría aquí sentirse en otros tiempos con otras costumbres? Usted mejor que nadie podrá decirlo. Vengan, conozcan Guanajuato y voten por la subterránea, voten por esta maravilla. Pero los túneles de Guanajuato no tienen punto de comparación. Calles y calles subterráneas, muchas de las cuales cumplen ya un siglo de antigüedad y que hasta hoy funcionan a la perfección y se mantienen en pie como lo que son. Verdaderas joyas de la arquitectura mexicana. Hoy, además de ser reconocidas como patrimonio de la humanidad, bien merecen formar parte de las 13 maravillas creadas por el hombre.